¡Hola! ¿Qué tal? Esto es GoldenDragones y el día de hoy les traemos el unboxing y el review de una figura más de Egg Attack. Esta figura, no estoy seguro si es solamente la figura o si es una estatuilla, porque Egg Attack tiene diferentes modalidades, que pueden ser desde la estatuilla chiquita hasta una estatuilla grande, o también las figuras articuladas, que ya hemos hecho bastantes unboxings hasta ahora. Como podemos ver, pues la caja está gigantísima, bastante, bastante grande. Este pues es C-Tripeo, ya también lo he dicho anteriormente, Egg Attack es una subdivisión de lo que sería Best Kingdom, y pues son de mis juguetes favoritos, honestamente. Entonces, pues estas figuras vienen de Taiwán, aquí podemos ver pues el precio, y así es como viene. Bueno, viene protegido con su papel unicel, voy a tratar de sacarlo. Para mi sorpresa, a pesar de que estas figuras son más grandes que las otras que he abierto, pues el precio fue incluso más barato que algunas. Me costó estas 100 dólares aproximadamente, que vienen siendo como 2 mil pesos, cuando pues hay figuras de Egg Attack que pueden llegar a costar hasta 150 dólares. Entonces, me parece que estuvo bastante bien el precio. Y es un bonito detalle, miren, aquí tiene pues el Beats Kingdom incrustado en el unicel. Entonces, se ve bastante cool. Me gusta que viene protegido, y pues me hace pensar que es una figura quizás un poco más especial que las que he abierto. No estoy muy seguro de qué voy a encontrar. Sí, no estoy seguro de qué voy a encontrar. Si voy a encontrar una figura normal, una figura articulada, pero vamos a verlo. Ok, chicos. Definitivamente esta figura es una figura diferente a cualquier otra figura que haya abierto. De hecho, se siente pesado. No me parece que tenga mucho movimiento. Y de hecho, no tiene nada de movimiento. O sea, es una figura sólida, es una estatuilla en efecto. Está increíble. Aquí pues tiene el papelito que le voy a retirar para el encendidor. Voy a acercar tantito la cámara. Y aquí pues lo tenemos. Está la verdad increíble. No esperaba yo encontrarme con esto. Está muy, muy bien. Nada más que aquí tengo que averiguarle cómo meter esto en la cabeza. Ah, aquí creo que así es. Esperaría que así fuera. Ok. Wow, o sea, estoy impresionado. Digo, yo estaba buscando la figura articulada, pero esto se ve bastante bien, ¿eh? Aquí traemos una pequeña base de exhibición que también es electrónica. Y aquí pues tenemos el botón de encendido. Ya lo encendí. Vemos que también es electrónica. Y hace bastante buen match. Me imagino que se pone así. Y aquí es triple. Se conecta a la figura, a la base. Ok. Digo, no sé si alcancen a ver que esto también está prendido. Voy a tratar de acercarlo un poquito. Y este piquito que le retiré para meterlo, me parece que sí va ahí de todas maneras. Pues sí, digo, no afecta en absolutamente nada. De hecho, es magnético. Se puede poner y quitar fácilmente. Vamos, la parte de atrás tiene pues el todo el sistema de cableado. Que pues es puramente decorativo. De hecho, la pieza no se siente como cualquier otra figura de Hatac. De entrada está muy pesada. Y se siente... Se siente de plástico. Pero de plástico quizás hasta un poquito cerámico. O sea, si esta cosa la tiras, seguramente podría romperse. Entonces, me parece que es una figura delicada. Pero habría que verlo, ¿no? Digo, no es como que... No es como que la vaya a tirar al piso. Creo que ninguno de nosotros haría esto. Me gustó bastante. Está bastante bien hecho de todos los acabados. Es un nuevo concepto de Hatac que pues yo no conocía. Había visto estatuillas, pero de las chiquitas. Estatuas grandes de este tamaño. Nunca las había visto. No tiene ninguna articulación. Pero pues está honestamente increíble. Repito, para el precio me parece bastante bien. Es una figura de exhibición. Que por supuesto tiene que estar afuera de su caja. Y pues ya hemos abierto varios de Star Wars. Esta pues, como repito, no tiene ninguna articulación. Es más decorativo. Pero bastante cool. O sea, me gustó mucho la figura como tal. No lo olvides, si te ha gustado el video, Déjanos tu like, tu comentario. Suscríbete a nuestro canal. Esto fue Golden Dragones. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!